estas imágenes corresponden al partido entre los onsenos de la luz de uniforme claro y el combo de schneider de uniforme azul un certamen dominical que lleva muchos aficionados sobre todo en esta etapa del que pierde se despide del torneo en la cancha del barrio 20 de julio inicialmente la victoria parcial era para el combo de schneider que con esta anotación aumentaría a 2 el marcador en el primer tiempo llegaría la etapa complementaria y con ella el descuento luego con esta anotación se produciría el empate para el equipo de la luz el partido terminó empatado a dos goles por lo que se fueron a tiro de pena máximo un poco de dinero ¡Vamos por ahí! ¡Vale! 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 ¡Vale, go! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! El equipo La Luz pasa a la siguiente fase y el combo de Schneider quedó por fuera de toda posibilidad de avanzar en el campeonato. ¡Vale equipo! ¡Vale equipo! ¡Vale equipo! ¡Vale! Gracias por el acompañamiento de ustedes que siempre están en el deporte de Ocaña. El campeonato es muy bueno, o sea, siempre este campeonato ha salido bueno, bien organizado, con campana, y el campeonato funciona con él siempre. Segundo del partido, siempre se nos complicó un poco el partido porque íbamos 2-0 abajo, a los 10 minutos del primer tiempo se nos complica el partido, a ellos les expulsan un jugador, ya cogemos un poco más de aire, en el segundo tiempo entramos más tranquilos y logramos empatar. Y la tanda de penal, pues gracias a Dios, y siempre Dios me da la fortuna de siempre atajar, siempre que voy a la serie de penaltis a atajar uno o dos penales, y le doy la gloria a Dios y a mi hermano que está en el cielo. La verdad Gabriel, que un partido difícil se nos complicó porque era un partido que todos creíamos fácil en el papel, pero le expulsaron un jugador a ellos y el equipo tomó la ventaja de 2-0 y se echó atrás y no podíamos y no podíamos hasta que logramos empatar. Ya luego en la definición de los puntos de penal, el arquero de nosotros tuvo la oportunidad de atajar dos balones y tuvimos la oportunidad de ganar, pasar a la otra ronda clasificatoria. Un partido muy emocionante, donde los dos equipos perdieron lo mejor de sí, lamentablemente en el primer tiempo nos expulsan un jugador, el delantero, y enfrentar todo un partido con siete jugadores es un poco difícil, íbamos ganando 2-0, pero nos empatan y en la serie de penales no logramos vencer al rival. La idea de seguir participando es de darle los agradecimientos a Campana y a su hijo Yosimar por el esfuerzo de organizar este campeonato muy competitivo y que es importante que los jóvenes o cañeros hagan deporte aquí en esta cancha el 20 de Julio. Un campeonato que logra agrupar a jugadores de gran experiencia y trayectoria todos los domingos en la cancha del barrio 20 de Julio y que está llegando a la fase final. ¡Suscríbete al canal!